Ya nuestro anuncio es inminente para este 4 y 5 de abril, donde se suman todas las modalidades en el tema transporte urbano, turístico, interprovincial, el transporte de auto colectivo, de taxistas, conductores, mototaxistas y transporte fluvial. Y en los estudios anexos exitosos se encuentra Giovanni Diez, él es representante de la Unión de Gremios de Transportes Multimodal, que han anunciado un paro nacional los días 4 y 5 de abril. Muy buenos días, Giovanni, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están, Nicolás? Gracias por la invitación acá para responder las preguntas. No entiendo bien lo que está pasando con los transportistas, porque tenemos diferentes paralizaciones, ¿no es cierto? Cuando se supone que habían concertado, digamos, el no solo sentarse a negociar, sino el incluso, en el momento de tomar medidas de fuerza, hacerlo de manera conjunta. ¿Qué es lo que está pasando, si nos lo puedes explicar? Bueno, hay algo que es importante anotar. El día 6 y 7 de noviembre se firmaron dos actas de acuerdo con el gobierno. Una era a nivel del transporte de carga y multisectorial y la otra acta que se firmó fue a nivel del transporte multimodal. Si bien es cierto, en ambos casos hay temas como el combustible, peajes y algunos otros temas que nos unen, pero también hay una plataforma de lucha que es diferenciada. Por ejemplo, en el transporte de carga se ve el tema de las tarifas referenciales, se ve el tema de las inseguridades en las carreteras, entre otros puntos el tema del transporte internacional. En el caso del multimodal hay también otros temas que es tema de normatividad, el transporte de la ciudad, el transporte urbano, colectivo, lo que hace algunas diferencias porque mayormente es un tema legal normativo. Entonces, de alguna manera, cuando se juntan las dos actas, definitivamente una conlleva una separación por la cuestión de forma, pero eso no significa que tengamos o no tengamos los mismos problemas. En este caso hay un grupo de transportistas de carga que ya se han sumado el paro desde el día 28, el resto de transportistas como la Confederación, donde yo también pertenezco, estamos evaluando porque el gobierno ofreció dar informes de los avances de esa acta hasta el día de mañana. Entonces, en ese sentido todavía estamos esperando, pero por el lado del multimodal, lamentablemente ya no creemos en las soluciones. Los informes hemos roto el diálogo desde el día 17 de febrero. Lo que estamos esperando es solamente el informe que a la fecha no hay día, que nos puedan decir, mira, estas son las soluciones, o estas son las resoluciones que van a solucionar el problema, ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido ya nuestro anuncio es inminente para este 4 y 5 de abril, donde se suman todas las modalidades, en el tema transporte urbano, turístico, interprovincial, el transporte de auto colectivo, de taxistas, conductores, mototaxistas y transporte fluvial. Todos ellos están dentro de estas modalidades, donde más o menos son 3 millones de transportistas a nivel nacional. Entonces, el tema es que ya no se puede soportar más, y sobre todo, pues, el alza del combustible que cada vez escapa de las manos y prácticamente el gobierno, no hay una situación de regulación. Entendemos que hay una cuestión de guerra y todo lo demás, pero así como hay guerra también en las últimas semanas, el combustible de 130 dólares ha bajado a 113. Sin embargo, no hemos visto ni una baja en el combustible. O sea, los primeros días el pretexto fue que era la guerra. Perfecto. Entonces, de 77 dólares, llegó a elevarse a 130. Y dentro de la misma semana, los operadores de combustible subieron el combustible rapidísimo. Pero en los días ha bajado y no hay ni una baja. O sea, en ese caso, ¿qué pasó? No hay una cuestión regulatoria de parte del gobierno, porque con la idea de libre mercado, estos señores hacen lo que quieren. Y nosotros no vamos a estar aguantando más estos caprichos o las negociaciones de estos señores que solamente quieren lucrar con todo esto y no les importa la realidad del país. Entonces, es por eso que todo el transporte se suma a las paralizaciones y es muy probable que el resto del transporte carga en los días también se tome la decisión para que se sumen al paro nacional. Cuando tú, Giovanni, te refieres a estos señores, ¿a quién te refieres exactamente? Mire, el tema de combustible sabemos que son cuatro o cinco operadores que son los importadores del combustible. Por un lado tienes a un Petro Perú que es del Estado y aparentemente ellos rigen el tema del precio referencial o de paridad, que le llaman. Sin embargo, ese precio y paridad es un saludo a la bandera, porque finalmente los otros operadores sobre eso suben sus precios y obviamente Petro Perú sigue en la misma línea, lo cual pues obviamente afecta al transportista. Ahora, si comparamos el tema, como siempre lo he dicho, el transportista paga 40% de impuestos dentro del combustible. ¿Qué quiere decir? Que por un ejemplo, por cada 100 soles de combustible, 40 soles son impuestos. Cualquier negocio, cualquier empresa, Nicolás, paga su 18% y obviamente de la utilidad el 2%, pero nosotros pagamos el 40%. Tenemos más de seis bandas que hacen el precio del combustible, entre ellas el impuesto selectivo al consumo, que no corresponde porque no somos un producto suntuoso. Entre ellos tienes el FEP, tienes el tema de impuesto al rodaje y otros impuestos que el IGB también, y otros impuestos que realmente hasta ahora nunca nos han explicado de qué se trata. Entonces nosotros no podemos estar dando un respaldo mayor al gobierno o al Estado, si bien es cierto ayuda en la educación, en la salud, los impuestos, pero no a costa del transportista cuando ya está golpeado. Entonces el gobierno tiene que tomar una medida regulatoria o sencillamente eliminar ciertos impuestos o subsidiarlos, porque ya no vamos a aguantar más, Nicolás. No podemos con esta carga. Claro, porque lo que se ha anunciado es que se va a incluir en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible a las gasolinas de 84 y 90 octanos y al gasol de 84 y al GLP a granel. Pero, digamos, esto no ha sido recibido con mucho entusiasmo, por lo menos por los economistas, digamos, ¿no? Pero ustedes como usuarios, ¿no es cierto?, como consumidores de combustible. Te comento, esto es un saludo a la bandera. Cuando nosotros, antes de noviembre del anuncio del paro anterior, se supone que ese fondo lo habían retirado. Entonces la excusa había subido 57 veces el combustible desde noviembre del año anterior hasta la fecha del noviembre de este año, perdón, desde julio a noviembre. Sin embargo, cuando se retoma este impuesto, que ha sido para enero, febrero y marzo, no ha habido ni un efecto. ¿Por qué? Porque este Fondo de Estabilización de Precios te va solamente a regular un más o menos 5% de las alzas o de las bajas. En el caso de las alzas, si sube un sol, el 5% de ese sol es lo que te estaría regulando el precio. Y lo mismo se hace en el caso de las bajas. Y el único que se beneficia con esta devolución es el operador, porque a quien le devuelven cuando suben para que no suban, es al operador. Pero como tenemos una cadena de distribución y encima los griferos hacen lo que quieren, nunca se nota. ¿Quiénes son? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está en el medio del precio de los combustibles? Bueno, uno de ellos es Rexol, el otro es Plus Petrol, tenemos al mismo Petro Perú. No tengo ahorita el nombre de los otros dos, pero sé que son cinco. Pero estos señores, ya sabes, la banda de precios no baja. Ahora el tema, cuando preguntamos a Ocinermin o al Minen o al mismo Petro Perú, nos dicen que eso es por libre mercado. Entonces, en la cadena de distribución, por más que el Estado, por medio del impuesto, pueda reducir ese margen que está explicando, sencillamente en el mercado no se nota. Porque el grifero en su precio de lista o precio totem, que ellos le llaman, no reflejas esos 10 centavos, 12 centavos. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso del acta firmada, el Ministerio de Economía asumió 35 centavos más IGB para restar al precio del combustible de aquella fecha. Y sencillamente en los grifos nunca lo notamos. O sea, nunca lo notamos porque sencillamente se pierde en la cadena de distribución. Lo que hay que hacer, Leomani, ustedes están a la expectativa, aunque digamos, escépticamente a la expectativa de lo que el gobierno diga hasta el día de mañana. ¿Hay un compromiso de que mañana se va a hacer un planteamiento para enfrentar la crisis con respecto al tema del transporte? Sí, definitivamente. Ayer se han reunido algunos gremios, ellos han tenido sus propios acuerdos, pero nosotros sí vamos a ser tajantes. Si no hay un informe con resoluciones que van a salir hoy, mañana, y a más tardar el día, hasta el día domingo, resoluciones sobre el acta. Ojo, no estamos pidiendo nada normal. Es algo que ha sido un compromiso del gobierno. Y por otro lado, si no tenemos una baja del combustible, porque ya no creemos en estos impuestos del FEP, lo que nosotros necesitamos es que eliminen algunos impuestos o por lo menos se subsidie temporalmente, porque otros países del mundo lo están haciendo, Nicolás. ¿Cuál es la diferencia entre el Perú y el resto? Ahora, tenemos un gobierno con una política social, y si tienes una política social, tienes que pensar en el pueblo. Entonces, si esto nos está matando y ya está afectando la canasta familiar, no vamos a permitir que no se baje, por lo menos un 22% de los impuestos del total del 40% que ya pagamos. Que es lo que acá se ha propuesto. Lo ha dicho Guido Penano, lo dijo Gino Miquelina el día de ayer. Yo te agradezco mucho, Giovanni. Vamos a estar en contacto, de todos modos, con toda seguridad, en los próximos días que van a ser agitados. Muchas gracias por estar con nosotros.